Pues soy Fernando Ruiz López, director de Autoscuelas 2000. Nosotros somos una empresa que estamos ubicados en el corredor de Lenares. Llevamos, así como desde el año 1977, impartiendo formación. Bien, tenemos sucursales en Coslada, tenemos sucursales también en San Fernando de Lenares, mejorada del campo, Loeches y en la caba de Lenares, que es donde estamos ahora mismo, y que aquí tenemos, diríamos, como la sede principal de nuestras autoscuelas en cuanto a que desde aquí, por estar tan cerca del examen, pues gestionamos todo lo que es los permisos profesionales, los permisos del C, del C1, del D, del E, así como de motocicletas. Tenemos desde el ciclomotor hasta el A2 nuevo de ahora, que entra en vigor el 9 de diciembre, y ya tenemos la motocicleta para poder también impartir ese tipo de permiso. Tenemos una ventaja muy grande con respecto a otras otras escuelas, que nuestra ubicación está a 200 metros del centro de examen donde examinamos en el corredor de Lenares. De tal manera que los alumnos pueden practicar desde la primera clase hasta la última que van, en la misma zona donde se van a examinar, con el mismo escenario, es decir, que lo que hacen el día antes de examinarse lo hacen luego al día siguiente cuando ya están haciendo la prueba oficial. Esto es muy interesante para motocicletas sobre todo, de conocer y de practicar en el circuito de examen, así como para los camiones en las maniobras. Pero es que además cuando hacen una circulación, el alumno parte de la misma zona del examen y practican en las mismas vías donde luego se va a examinar, con lo que le dan una cierta confianza a la hora de hacer la prueba oficial. La luz debe informarse muy bien antes de dar el paso de que no han permiso conducir, porque entre otras cosas también es muy importante la seguridad. Y cuando vas a coger un vehículo, importa mucho que te ha impartido esa formación, que sean verdaderos profesionales, que estén reconocidos por tráfico, que no en vano nosotros hemos sido felicitados por la ejecutura policial de tráfico, por superar significativamente la media policial de aprobados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!